Este miércoles se llevó a cabo en Washington la reunión de negociación entre México y Estados Unidos para analizar la amenaza de imposición de aranceles a productos mexicanos anunciada por el presidente Donald Trump la semana pasada en represalia por la política migratoria en nuestro país. De acuerdo a la agencia Reuters, la delegación negociadora de México encabezada por el canciller Marcelo Ebrard no logró un acuerdo para frenar la imposición de aranceles de Estados Unidos. Esto habría dicho un alto funcionario del gobierno estadounidense a la agencia informativa. Y esta tarde el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaobón ofreció una conferencia de prensa en Washington en la que informó que la reunión de este miércoles fue cordial pero en dos horas era imposible lograr acuerdos definitivos sobre un tema complejo. El funcionario dijo que el acuerdo fue que este jueves habrá más reuniones de acercamiento de posiciones de ambas partes y reconoció que en el diálogo de este miércoles se presentaron cifras sobre el crecimiento de flujos migratorios y los números indican que estos han crecido demasiado. Ebrard habló también de la reunión que sostuvo también hoy con el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo con quien dijo tener una buena relación y confió que su intervención será fundamental para lograr acercamientos en el futuro. Y como si algo le hiciera falta al complejo escenario económico del país, además de la amenaza del presidente de Estados Unidos Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos, la calificadora Fitch Ratings anunció este miércoles la reducción de la nota soberana de México y Moody's, la otra calificadora, cambió la perspectiva de nuestro país de estable a negativa. Fitch Ratings degradó la calificación de México de BBB más a BBB con perspectiva estable. Esto quiere decir que la calificación BBB advierte a inversionistas que existe un riesgo moderado de que México incumpla sus compromisos de pago. Las razones, según la calificadora, obedecen al deterioro de la confianza en la capacidad financiera de Pemex y las tensiones comerciales como las que enfrenta el país con los Estados Unidos. Por su parte, la calificadora Moody's Investor Service cambió la perspectiva de México de estable a negativa. A través de un comunicado, la agencia calificadora explicó que la baja se da si se acumula evidencia de un menor crecimiento económico a mediano plazo o si se dan déficits fiscales más grandes. Como todo parece indicar, según la calificadora, está sucediendo con México. En el décimo aniversario de la tragedia en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este día es de duelo nacional. Aquel día, en el lugar, en la guardería, se encontraban 176 niños de entre 5 meses y 5 años, así como 50 adultos. El saldo de aquella tragedia fue de 49 bebés muertos y 106 personas lesionadas, entre ellas 24 menores de gravedad. El director del IMSS, Zoe Robledo, anunció la presentación ante la Fiscalía General de la República de una denuncia en contra del ex gobernador priista Eduardo Burs Castelo por aquellos hechos. Cuestionado sobre la falta de audiencia a los padres de familia que asistieron este día a la conferencia matutina en Palacio Nacional, a los que no se les permitió el acceso al recinto, el presidente López Obrador argumentó que está esperando que los diversos grupos de padres inconformes se organicen y hasta entonces habrá una audiencia para todos. Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que la disculpa pública del gobierno se dará hasta que haya un acuerdo entre todos los padres de la guardería. La Iglesia de Luz del Mundo no pagará la fianza de Nazón Joaquín García, su líder, quien fue detenido en Estados Unidos ayer acusado por delitos como violación, pornografía infantil y tráfico de personas. Esto lo confirmó este miércoles Silem García Peña, vocero de esa organización. García fue detenido ayer según el Departamento de Justicia de California y podría enfrentar acusaciones en libertad con el pago de una fianza de 25 millones de dólares. El vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo agregó este día que sobre el director pesan acusaciones falsas, sin fundamento, difamatorias y calumnias, ya que los fieles de la congregación creen firmemente en el apóstol de Jesucristo y eso los motiva a dar la cara. Afirmó también que desconocen los nombres de las personas que acusan a Nazón García, ya que el documento que se filtró a los medios de comunicación no menciona a ninguna persona en particular. Así que el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo enfrentará su proceso en la cárcel. Hasta aquí lo más importante generado hasta el día de hoy. Les invito a visitar www.claroydirectomx.com y en nuestras redes sociales, en todas nos encuentran como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, le deseamos buenas noches y recuerden que mañana tenemos una cita a las 2.30 de la tarde en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live y de YouTube en los canales de Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Clave y Directo MX.